Bueno, estamos con Ferran Adrià, de la Escuela Online de Marketing Gastronómico. Ferran, te acabas de estrenar en Twitter. Cuéntanos cuál es tu experiencia y qué opinas de las redes sociales como herramienta de marketing. Bueno, yo creo que las redes sociales están cambiando la historia de la comunicación y del marketing, ¿no? Y había que estar, yo creo que había que estar. Es verdad que yo lo estoy utilizando como herramienta de trabajo, ¿no? Porque creo que es maravillosa, ¿no? Hay gente que lo utiliza más como ocio, como... Esos personas, yo, nosotros como herramienta, y queremos aprender y estamos viendo, ¿no? Sobre todo qué le puede interesar a la gente, cómo hay que hacerlo... Estamos en esta fase, ¿no? Estamos en esta fase donde queremos crear una red de verdad, ¿no? Sí, ¿no? Una red de verdad, ¿no? De personas, por esto vamos poco a poco siguiendo a gente, pero en dos, tres años esperamos seguir a 10.000 personas, ¿no? Que sean bullinianos, que tengan que ver algo con el bulli... Claro. Mira, nuestros alumnos de la Escuela Hostelería de Marketing Gastronómico son personas que les encanta la innovación, lógicamente te siguen, eres un referente. ¿Qué le dirías a ellos, acorde con formación, ¿no? Porque tú sabes que el sector a veces no se forma, a veces la gente es muy amateur. ¿Qué le dirías a ellos en relación a este tema? Bueno, yo sigo aprendiendo cada día. O sea, que ellos también deben aprender, ¿no? Yo sigo cada día. Tienen que formar parte de ti. Sí, yo creo que la educación tiene que ser una cosa transversal de toda tu vida. Y más hoy en día con internet. Los MOOC están cambiando el mundo, van a cambiar el mundo. Bueno, yo creo que hay que estar ahí, ¿no? Se lo tiene en forma parte. Yo creo que cada día estoy aprendiendo, cada día. Muchas gracias, Ferran, y mucho al sector del Bulli Foundation. Muchas gracias a ti. Gracias.